Mi madre es súper fan tuya, porque mi madre hace enterofilia también, hace crossfit. ¿Qué dices? Tiene 49 años, está tochísima la chavala, no como tú, claro. A mi madre le gustaría a mi madre. Y que le gustas un montón, porque mi madre la verdad que también sufre mucho esto de ¿y tú qué haces? También con tu edad, siendo mujer, haciendo crossfit. ¿Cómo te sientes, Vivian, cuando te dicen cosas así, no? Como Marina, como mi madre es súper fan tuya, ¿no? O sea, de repente ser un referente para muchas mujeres. Es una inspiración, yo creo, para muchas mujeres. Exacto. ¿Cómo te hace sentir eso? Pues la verdad que es un halago, y sobre todo para niñas, para mujeres de 49 años, o sea, que me tomen como referente, que realmente vean en mí una proyección que ellas mismas quieran mantener y tener, es un halago, un halago máximo.